Y disminución de la delincuencia y mejor comportamiento ciudadano ha sido la percepción que mantienen los residentes en diversos sectores del Gran Santo Domingo tras la apertura económica y la eliminación del toque de queda. Daya Sena nos cuenta adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. Con normalidad ya se encuentran operando desde hace dos semanas diversos sectores del Gran Santo Domingo tras la desescalada y recorporación económica a la que ha ingresado la República Dominicana además de este retorno productivo y la no solicitud del estado de emergencia además de la eliminación del toque de queda. Algunos ciudadanos resaltan que el comportamiento ha mejorado, sin embargo ponderan que en los fines de semana se producen otras situaciones. Como la gente está un poco más recogida en el día, no sabemos si en la noche vendrá la cosa, porque la cosa está diferente. Esto está mal ahora, no hay nada, nada, nada. Está la cosa difícil. Está más o menos, la gente está saliendo por la calle ahí entre dos. Está todo bien hasta ahora. ¿Y los trabajos? No, los trabajos están buenos. Lo que no hay es cuarto, es. Además, los residentes en estos populosos sectores ponderaron que pese a que la pandemia del COVID-19 continúa afectando la nación, se han visualizado ventajas como la disminución de la delincuencia. Pero al menos yo veo como que hay menos delincuencia, como que hay menos atracos, porque antes, esto por aquí uno no podía bajar de noche, se atracaban a uno de ese lado también. Otros sectores que se encuentran recuperándose económicamente tras las suspensiones laborales son los barberos. Porque todavía hay personas que no están viniendo a la peluquería, porque todavía tienen miedo a salir por la pandemia. Pero ya se está más o menos recuperando las peluquerías, ya están llegando las personas. Los ciudadanos esperan también que las personas tengan mayor conciencia al salir a las calles y continúen respetando los protocolos. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo.